Las mujeres de este mundo Las mujeres no quieren siempre engañar Ellas se ponen pelucas, pantalones y algo más También usan minifarra para poderlo engañar Cuidado si me engañas mamá Las mujeres de este mundo no se pueden soportar Ellas con sus fantasías quieren los hombres engañar Usan todita las modas para así poder gustar El caso es que las mujeres no quieren siempre engañar Ellas se ponen pelucas, pantalones y algo más También usan minifarra para poderlo engañar Las mujeres de este mundo no se pueden soportar Ellas con sus fantasías quieren los hombres engañar Usan todita las modas para así poder gustar El caso es que las mujeres no quieren siempre engañar Ellas se ponen pelucas, pantalones y algo más También usan minifarra para poderlo engañar Mami Ellas se ponen pelucas, pantalones y algo más También usan minifarra para poderlo engañar